¡Aplausos! 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 No sé por fin hasta la vida que tenemos, tan intensa, que no significa estar con ustedes hoy. Han sido tiempos difíciles, tiempos de grandes desafíos, pero le agradezco al Señor que me permita reencontrarme con mi guitarra y con ustedes en la ciudad de la música, en Duque. Muchos chicos que tocaron recién son súper virtuosos, felicitaciones a los que están recién hablados. Están practicando el enfoque y de repente escuché una guitarra maravillosa y me acerqué a escuchar, impresionante. Muchas gracias. Ustedes saben que Agustín Barrios murió en 1944 en El Salvador. El arte que nosotros hacemos de arte es la guitarra clásica. Es un arte que muy probablemente ninguno de ustedes escuchó antes, ¿verdad? Estaba a ser mis amas de las primeras veces, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, hay un solo pedido que yo les quiero hacer. Cuando uno toca la guitarra, uno parece que abre su corazón y lo único que les pedimos es que ustedes en retorno nos hablan el suyo. Me encanta cuando esa comunicación se da en el tres, estas dos partes de esta historia, que es el que instagan en el escenario y ustedes en él. Esta es una obra que Agustín Barrios escribió antes de morir. Cuenta que viene una anciana golpeada a su puerta y le pide una limosna por el amor de Dios. Agustín Barrios no tenía bienes para darle. Pero inmensamente conmovido por la visita de esta señora, escribe esta obra que son los triángulos más hermosos que se han escrito para la guitarra. Como fue la última obra que él escribió, sus alumnos que encontraron esta partitura le llamaron el último canto y también se le conoce por la inspiración como una limosna por el amor de Dios. Si ustedes se concentran en los bajos de esta música, van a escuchar los golpes a la puerta de esa anciana que pedía esa limosna. Con esto empezamos nuestra tira tocando a Manguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!